Muy bien, y nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Y ya vieron el tema que vamos a abordar, el love bombing, ¿verdad? Este bombardeo de amor. Pero vamos a ver qué tan sano es dentro de una pareja, ya sea de noviazgo o en el matrimonio incluso. Está con nosotros la especialista Damaris Flores. Ella es psicóloga y qué mejor que conocer sobre este nuevo término, digamos, ¿verdad? Y por supuesto, también nosotros hacer reflexión si estamos viviendo algo así dentro de la relación. ¿Cómo está? Bienvenida, licenciada. Muy bien, mucho gusto estar acompañándolas nuevamente. Gracias. Cuéntenos un poquito acerca del love bombing. ¿Cuánto tiempo más o menos hay pruebas de que esto se está dando? Y por qué hoy en día el love bombing, este término, está sonando todavía mucho más. Bueno, un poquito como de historia. Esto nació en los años 70. Se ocupó en un movimiento religioso, ¿verdad? Y vieron que tenía como ese efecto. El love bombing es el bombardeo amoroso desmedido, ¿verdad? Donde esa primera fase ahora se ocupa ya ese término también en las relaciones de pareja o relaciones de amistad. Es ese amor desmedido que vemos todo perfecto, que la persona lleva rosas, que ya se quiere casar contigo, que te dice te amo en un tiempo muy corto, ¿verdad? Ahora, hay que aclarar que hay personas que suelen ser como así, ¿verdad? Pero lo que podemos ver acá es que existe manipulación y esto lleva también, van como en ciertas fases. Pero lo que generalmente vemos es la manipulación o el tiempo, ¿verdad? Que vemos que en un mes ya la persona quiere hasta casarse contigo o vemos realmente, ya empezamos a ver más adelante también los cambios en las emociones de esta persona, lo que nos estaba demostrando al principio. Totalmente. Hablemos un poco acerca de por qué se dice que hay manipulación. O sea, si estamos hablando de amor, ¿por qué hay una manipulación? ¿Qué ejemplos hay al respecto? Esto es como una técnica que ocupa la persona agresora, ¿verdad? Para poder enganchar a la otra persona y que esa persona quite como esa barrera de protección que tiene y se vuelva vulnerable. Entonces, al momento que ya la persona se vuelve vulnerable, se va abriendo más, se va enamorando, ¿verdad? Y ahí se vuelve más difícil ese desapego. Entonces, es como una técnica que se ocupa al principio, ¿verdad? De dar ese bombardeo de amor para que ya después la persona le sea más difícil poder salir de esa relación. Ok. ¿Cómo nosotros podemos identificar que estamos generando el love bombing o que lo estamos viviendo también dentro de la pareja? Bueno, podemos hablar como de esas tres fases. La primera es la etapa de idealización, en donde vemos a la persona perfecta, en donde no le vemos ahí ningún defecto, ¿verdad? Todo, ponemos a la persona en un pedestal y todo parece que es color de rosa. Sí. Pero ya viene la segunda fase, en donde es una fase de devaluación, en donde ya empezamos a ver, la persona se quita esta máscara, empezamos a ver ya los defectos, ahí entra la manipulación, ahí entra, de hecho, también culpabilidad, que no te deja salir con amistades, que no te deja de esta forma, y todo lo que sabemos que entra dentro de la violencia emocional, ¿verdad? Entonces, ya ahí podemos empezar a ver como esos cambios, en un tiempo muy corto, no hay un tiempo específico, pero sí sabemos que es un tiempo corto, ¿verdad? La otra fase ya es la fase del descarte, es la fase donde la persona se queda muy apegada, y aquí ya es lo difícil, ¿verdad? Porque la persona no puede salir de ese círculo, se vuelve un círculo vicioso entre la etapa de idealización, y la segunda fase es un círculo vicioso en el cual la persona no puede salir, porque se entra esa luna de miel, luego vienen los conflictos, luego viene la luna de miel, los conflictos, y llegar a la tercera fase es bien difícil, la tercera fase de descarte o es, la persona que está siendo agresora, deja a la otra persona y busca a otra, porque le puede dar mayor beneficio, o la persona que está siendo víctima decide salir de ahí, que es muchas veces bien difícil, ¿verdad? Porque ya se creó una dependencia, un apego muy fuerte a la persona agresora. ¿Qué pasa? ¿Se puede identificar esto también como un poco de codependencia hacia la pareja? Sí, claro que sí, se puede, esto se ve bastante en esta técnica de manipulación. Ok, totalmente, y es que puede haber como esta diferencia también, ¿verdad? De decir, es muy codependiente, pero realmente está sucediendo esto del love bombing, y que esto puede perjudicar mucho a la pareja. ¿Qué consecuencias tiene si yo no identifico esto a tiempo? ¿Consecuencias de la persona que está siendo víctima? Baja autoestima, puede llegar a una depresión, cuadros ansiosos, una persona que se quiera quitar la vida, ¿verdad? En la víctima. En la víctima, porque la persona agresora generalmente también se ven como rasgos narcisistas, generalmente quienes ocupan esta técnica son personas con rasgos narcisistas, ¿verdad? Entonces ellos solo están buscando su propio beneficio, al final ellos no salen afectados, sino que es la víctima quien sale afectada al final. Entonces podemos ver un sinfín de situaciones como hasta poder quitarse, querer quitarse la vida. O sea, pero no lo puede ver esta persona como, pero si él me ama o ella me ama, por eso lo está haciendo, ¿qué piensan en realidad? La persona narcisista, la persona... La víctima. La víctima. Llega a una fase, que es como le digo, la última fase, en donde si la persona, ¿verdad? Ya ves que están esos cambios, pero se ha quedado con la idea, o la idealización de que la persona, al principio me dio todo el amor, que al principio era súper bueno, escuchamos, ¿verdad? Es que al principio me amaba. Yo no pensé que iba a ser así. No pensé que iba a ser así. Y nos quedamos con esa idea de que en algún momento él va a regresar a ser así, ¿verdad? Entonces tiene que pasar a veces un proceso muy largo para que la persona llegue a darse cuenta que el ciclo que está viviendo es un ciclo de violencia. Qué feo, ¿verdad? Porque uno no se imagina, y realmente una relación no la está buscando para eso. Se puede también, licencia, salir de este tipo de problema. Hay casos en los que ha habido una salida exitosa. Claro que sí. Y aquí entra también bastante el apoyo, ¿verdad? Las personas cercanas, ese grupo de apoyo en hacer ver, ¿verdad? Que la relación que se está viviendo ya no es una relación sana. Aquí también entra el hecho de amarnos a sí mismos y crear cada día ese amor propio para que si nadie está exento realmente, ¿verdad? De poder sufrir ese tipo de manipulación. Pero sí nos va a ayudar mucho el hecho de que nosotros creemos ese amor propio y ahí podemos identificar, esto no es bueno, esto ya se sale, ¿verdad? De una relación sana. Y generalmente estas personas buscan víctimas con una baja autoestima, buscan personas muy dependientes, que crean esa dependencia muy fácilmente, porque les va a ser más fácil, ¿verdad? Poder ser una víctima para todo esto. Y estas personas agresoras se dan cuenta de esto, saben, tienen conciencia de que estoy actuando de tal forma. Claro que sí, ¿verdad? Y es por eso que lo ocupan como una técnica. Y aquí entran ya otros factores y hablamos de que realmente es una persona narcisista, ya situaciones más a profundidad que tendríamos que abordar, pero sí son conscientes, ¿verdad? Y es por eso que van ocupando esto como una técnica para lograr lo que ellos quieren. Bueno, nosotros también queremos responder a ciertas dudas que muchos tengan. Probablemente hay parejas que consideren que están pasando por una situación similar y desean consultar ahorita a la psicóloga y lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 7893-7749 para que ahí ustedes puedan preguntar. Con muchísimo gusto. Estamos hablando acerca del love bombing. Si ustedes consideran que hay algo similar dentro de o usted se considera agresor o víctima, puede escribirlo con nosotros y con mucho gusto también les vamos a dar la respuesta de manera inmediata si lo hace a través del WhatsApp. ¿Cómo también como víctima licenciada puedo percatarme que mi pareja está haciendo el love bombing conmigo? Cuando no hay una coherencia entre las palabras y las acciones, cuando yo estoy viendo que la mayor parte del tiempo yo ya no me siento bien, que hubo muchos cambios y hay violencia de todo tipo, entonces yo ahí puedo empezar a ver esos cambios y creo que la persona a veces que es víctima sí es consciente, lo que pasa es que no puede salir de ese entorno, ¿verdad? A veces es consciente de que ya las cosas no son iguales, de que algo no anda bien, pero no sabe cómo crear ese desapego. Entonces ahí creo que es bien importante también el poder buscar ayuda, tanto profesional o buscar ayuda en nuestro entorno para que nos guíen, nos orienten o nos vayan ayudando a salir de eso. Ok, perfecto, y cuando hablamos de love bombing y vemos que, y usted nos dice que las palabras no hacen coherencia con las acciones y habla un poco acerca de violencia, también aquí podemos hablar de golpes incluso. Claro que sí, generalmente aquí se ve más la violencia emocional, pero puede llegar hasta ese punto de violencia física, sabemos que esto es como una etapa, inicia de violencia emocional y puede pasar hasta golpes ya. Esta persona agresora de love bombing quiere a su pareja solo para él y lo hace de esta manera tan brusca, por decirlo así. Un amor egoísta, ¿verdad? Un amor egoísta totalmente. Ejemplos comunes de qué es lo que le dicen a la pareja podrían nos lo dar según su experiencia, qué es lo que le han llegado a comentar, por ejemplo, como usted nos decía, quizás no golpes, pero tal vez hay palabras que hieren a la víctima. Desde casos sutiles, ¿verdad? Como, mira, esa ropa, no te pongas esa ropa, mira, mejor pasa tiempo conmigo, mira, esa amistad no me gusta, estas cosas ya podríamos decir más fuertes, como ya podrían incluir palabras de que feas sos, mira, no te amo, ya andate, ¿verdad? Ya está explícitamente, cosas que hieren bastante también, desde lo que vemos está más superficial hasta allá, la persona llega a un punto también la agresora a decirle, ya, no quiero esto, ¿verdad? Ya esto no es una relación, andate, ya no te quiero, hasta esos puntos podemos... Pero a lo mejor en ese caso sería irme, aprovechar e irme, pero no lo hacen. Claro, y quizás para nosotros es fácil decirlo, porque generalmente lo hiciéramos, ¿verdad? Pero la persona que ya está en ese círculo no lo puede hacer. No quiere irse. Porque también se generan en nuestro cerebro los bioquímicos de la oxitocina, la dopamina, entonces está como ese sube y baja de emociones, ¿verdad?, que nos hace crear esto, creemos que es amor, y al final ya no es amor, es dependencia, ¿verdad? Entonces hasta que la persona sea consciente de eso, es que logra salir de ese vínculo tan... ya excesivo también, ¿verdad?, y tóxico. ¿Cómo hacemos nosotros, licenciada, para empezar a tener ese tipo de conciencia y para poder empezar a tomar mejores decisiones? ¿Qué tipo, obviamente, hay que ir al psicólogo, ¿verdad?, qué tipo de terapias se llevan a cabo para poder yo empezar a ser consciente de mí mismo y del tipo de relación en la que yo estoy pasando? Porque muchas veces ese tipo de casos... Y a mí me ha pasado que he visto, o sea, que ni siquiera tiene pena la pareja en demostrar que quiere que su pareja haga lo que él dice. Entonces, ¿cómo hacemos para...? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo se lleva a cabo ese tratamiento? Y hay casos a veces más difíciles porque a veces el agresor ante los demás no muestra ser una persona mala, sino que muestra ser ante los demás la mejor pareja del mundo. Entonces ahí es donde se vuelve también para la persona víctima el difícil poder salir porque está también el hecho de que van a decir los demás, ¿verdad?, si entre los demás es bueno. Pero aquí entra también lo que hablábamos al principio, el ir creando día a día nuestro amor propio, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a que cuando lleguemos en algún momento, como ya dijimos, no somos exentos de alguna situación así, cuando esto pase nosotros podamos identificar eso no está bien, yo no me merezco esto, ¿verdad? Entonces trabajar en sí mismo, trabajar en ese amor propio, como se decía, ir al psicólogo, crear día a día, ¿verdad? Y ese crecimiento personal, ahora si ya estamos en una relación así y no hemos como logrado identificar, sabemos que algo no está bien, ¿verdad? Pero ya logramos identificar quizás algunas señales, como yo vi al principio que me dio bombardeo de amor, pero ahora hasta me está golpeando, o ahora me dice frases que me humillan, ahí podemos ir viendo, ¿verdad?, que realmente ya la relación se volvió tóxica, hay muchos conflictos, entonces en sí lo que nos va a ayudar a salir es lo cuanto nosotros nos amamos, ¿verdad? Ese amor propio que nos tengamos, eso es lo que nos va a ayudar a salir de esa situación. ¿Qué es lo que desencadena en el agresor este tipo de conducta? ¿Nació así o algo desencadenó en este eso? Hablamos que la mayoría de personas que son agresores son narcisistas, ¿verdad? Tienen ese rasgo narcisista, entonces si hablamos de esa parte, sí, ya vienen con una tendencia desde la niñez por diversos factores, ¿verdad?, que no sabemos, podría ser que sufrió violencia con los padres, lo golpeaban, no tuvo padres, tuvo alguna situación, alguna crisis difícil, ¿verdad?, que pudo desencadenar que esta persona creara este tipo de trastorno. Totalmente. ¿Qué recomendaciones pudiese darle, licenciada, a aquellas personas que puedan estar pasando por una etapa similar? No callemos, ¿verdad?, busquemos ayuda, siempre hay conciencia y quizás lo que es más difícil es salir, pero sí se puede salir con ayuda, ¿verdad?, queriendo salir adelante y buscando crear también día a día la mejoría en sí mismo, ¿verdad?, pero lo importante es no callar y si no sabemos qué hacer, entonces busquemos una ayuda con algún amigo, con una persona que nos pueda ir guiando para salir y orientar en lo que podemos ir haciendo, porque en esos momentos es como que todo se nubla, ¿verdad?, ya no sé qué hacer, no encuentro una salida, no encuentro una vía, entonces busquemos, hablemos sobre lo que está sucediendo. Perfecto. Si queremos también algún tipo de terapia con usted, ¿cuáles son los contactos? Bueno, pueden hablar al número 77, 72, 69, 26 o pueden buscarnos como consultorio Flores en Facebook o Instagram. Perfecto. Ahí está, con la licenciada Maris, para que todos ustedes también puedan aceptar este tipo de situaciones y muchas más. La salud mental, siempre lo hemos hablado, es muy importante. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Vamos a continuar entonces así con más de Hola El Salvador. Reír, comer, bailar, nunca felicidad. Sentir mi vida mal, no llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial como la ensalva.